Con su campaña pedagógica de prevención del delito, el bus interactivo de la policía estuvo en dos sectores de Tuluá en las que orientó mediante lúdicas expresiones de no consumo de sustancias alucinógenas. El bus interactivo de la Policía Nacional llegó al barrio La Santa Cruz de Tuluá con el propósito de sensibilizar a los niños en la prevención de consumo de sustancias alucinógenas. El bus interactivo de la Policía Infancia y Adolescencia está por todo el país realizando actividades de prevención lúdico-pedagógica en pro de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este momento estamos en el departamento del Valle, llevamos seis días realizando actividades. Hoy vamos a estar en el municipio de Tuluá realizando actividades con los niños, niñas y adolescentes. Nosotros realizamos una actividad llamada Polirumba para que nuestros niños, niñas y adolescentes cuiden su cuerpo. Dentro del programa Abre Tus Ojos tenemos 36 temáticas, entre ellas está la prevención al consumo de sustancias psicoactivas, a la violencia, uso adecuado del internet, uso adecuado del tiempo libre. Todos esos videos se los mostramos dentro de nuestra herramienta lúdica y pedagógica. El bus interactivo de la Policía de Infancia y Adolescencia estuvo en los barrios La Santa Cruz y San Antonio de Tuluá. La idea es seguir avanzando en la aplicación del programa Abre Tus Ojos, por eso aprovechamos la visita del bus interactivo para traerlo acá al municipio y llevarlo a los lugares vulnerables, en el cual se han evidenciado situaciones de criminalidad y delincuencia. Entonces queremos también en este sector brindarle estas herramientas a los niños y niñas para evitar la vulneración de sus derechos y misma forma hacer presencia del Estado en estos lugares. El bus interactivo ha recorrido municipios como Sevilla, Caicedonia, Buga, Tuluá y Bolívar. Nosotros ingresamos edades, tipo de edades, realizamos las actividades, verificamos que no sean vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hacemos actividades lúdicas, tenemos nuestro equipo psicosocial de infancia y adolescencia verificando que a los niños, niñas y adolescentes no se les vulnera ningún derecho. Gracias. 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 Gracias.